¿Ya estás con todo? ¿Ah? No, pero yo estoy preparándome. Ni tiempo le dieron de descansar. No, yo venía cansado ni un poco. Yo ya tengo fuerza para andar moviéndome. No, si solo yo soy cerote. Bueno, me va a tocar gritar por esta vez. Para hacer la excesión. ¿Cómo es excesión? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esta palabra? No se me olvida. ¿De qué? No soy mucho donde gritar, no me gusta, pero... ¡Vamos! ¡Nari! Solo eso me va a escuchar que diga. Sí, porque quiere decir, no... No estamos en el cantón, Walter. Me gritan los bichos. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ay! No, ve como... Vengan, aquí en la esquinita tengo todos los maletines, que traemos como 50 mil cosas. Sí, porque hay un montón de cosas. No es por nada, estaba algo fresco, pero esperate que ahorita ya está el calor. Ay, no. Pues veo. Agua casi no hemos tomado. Mira, llenita viene. Pa' que veas, ¿verdad? Pues ni modo, a lo que vinimos... Bueno, yo vine a observar, a grabar, y él vino a jugar. Así que sin perder tiempo. Sí, me va a divertir. ¿El qué? El agua. Yo estoy bien... Sentí como que me rompí. Pues es de que la compráramos. Es que como el desayuno fue bien pesado, porque fue como que... Ahorita ya me bajó un poquito. Pero es que traemos una hambre que... Que armonía. No, yo no he enfocado a los jugadores de la estrella. No, a mí no me enfoca la cámara. Ay, el cuñado cambiándose. No, que me rompí. Saludos a mi cuñado. Te lo quiero mucho. Bueno, yo me enfocaré a Gina por si le da asco. Cuando yo le digo a cambio, ya saben. Pero mirá, menos mal es este... Las dos cosas, dice. Las dos cosas me abrió ya. ¡Fuck! ¿Cómo dijo que la pasada que viste que ves? ¿De qué? Te imaginas en un baile perreando y... ¡Fuck! No te lo vayas a hacer. Callate, que ya va a pasar eso. Pero hace falta que mojes un poquito. ¿Cómo es la pasada que me dices aquel día? Que quién había dicho que... Que a la hora que trancó... ¿De qué? ¿Te acordás? Que me contaste una pasada que vos dijiste... Que la verdad que trancó y andaba como a diarrea. No voy a decir el nombre, pero fue un compañero del fútbol. Y mejor no critico porque bien podría ser yo. Sí, te voy a hacer lo de los... Aquellos días anteriores cuando el muchacho... Yo no te conté una vez así, me pasó. Me andaba algo flojo, el estómago. Como siempre. Y andaba jugando bien. Yo por eso, los bichos me decían... ¡Mete en la pata, arruina! Y yo con gran diarrea. ¿Cómo me metía con todo? Entonces ahora andaba arruina, va a ser por eso. No voy a decir el nombre, va a ser por respeto acompañar. Pero él andaba bien enfermo del estómago. Entonces andaba muy jugando. Y cuando él andaba jugando, dice que cada vez que pegaba una pata, la pegaba el balón. Y sentía que cada vez venía para afuera. ¿Entendí? Ahí va. ¿Cuándo la vas para allá del loro? Así que... Pucha, qué chulo, te ves con ese uniforme. No, ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, los que no saben quién es él, es un pan. Así como... ¿No? Yo, pues, que es el chel, si era el chel, si vos. ¿Está chafas? ¿Está chafas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Está asafado? Mira, aquí está la cancha, la muestro. Bueno, vamos a mostrar. Los muchachos ven a ver a unos jugadores de aquí. Son los señorones. Bueno, esta es la primera que una. Bueno, aquí se vea contraluje, perdón, si no es un poco oscuro. Ahí al otro lado está, como sentadero son, pero ahí está pegando mucho sol. Entonces, la mayoría nos hemos venido para acá, para este rincón, como que es montañita. Bueno, yo tengo que andar siguiendo alrededor de la cancha ¿Por qué el número 4, Jos? No, fíjate que es de la primera vez que me iré Este uniforme voy a agarrar porque creo que fue el único que sobraba Entonces, no se me olvidó que el número había ocupado No se me olvidó que el número había ocupado, este estuvo agarrado ¿No van a calentar, Oval? Me iban a dar el 10, pero dije yo, no Mucha responsabilidad para mí Peligroso Se lo ofrecieron al cuñado y dijo, no Peor también Creo que el 1 le dieron Bueno, los muchachos ya están listos Bueno, yo no sé mucho andar grabando fútbol, pero Este muchacho, años de experiencia Él ha entrenado equipo del país Peligroso 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 Bueno, por aquí me voy a quedar porque yo ni él lo voy a andar No, me estábando por ahí Me siento raris a andar aquí grabando esto Bueno, pues poner las pilas no va a quedar mal aquí a la gente Pues que la gente va a venir a verlo Y sería demasiado el colmo que no te pusiera la piel Bueno, pues poner las pilas que cualquier error que iba a quedar captado No, cualquier error Ahí está, palacio Lo que estamos haciendo es el tercer lyro ¡Yá! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Adi! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! No estás avergonzada, Ross, no estás avergonzada de mí, fallé un gol, el último del partido. ¿Y fallaste mil tiros también? Ve, él fue el único que iba para adentro de ahí, todo y un para afuera. Pero no eran tiros a meta, sino que tiros afuera. Un par de pases. ¿Por qué te pasa eso? Porque no puedo jugar, no estoy acostumbrado. Yo me metí a jugar para ser amigo, no para demostrar que pulía. Gracias a Dios ganamos como 13 a 1. Algo así parece. ¡Másacra! Yo pensé que ellos andaban bien en el final, pero después como que se desorientaron también ellos. Sí, sí, eso fue lo que pasó. Pero eso es lo que pasa cuando la gente se desanima. Aparentemente nosotros pensamos que era como helado, 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 helado. Un gran calor que se dice. Sí, está generando un calorón. Es de la canchita, miren. Contra los dos estados de la que... A ver cuándo quedó. Supuestamente eso es el otro principio de emoción, eh. No sé. No sé, pero ahorita vamos a esperar a ver qué onda. O sea, vamos a esperar que los jugadores... Miren, allá están los bichos para descansar. Ah, está muy bien. Este es el tiempo que falta. Sí. Ay, no, porque ya me quiero ver loco. Me quiero acusar a la cama, ver una serie. En la de Merlina, como después la viven ya. Ay, no me vas a dar. Están en la casa y no conocen. Es verdad. Están buenas, pero están muy simples. Por lo tanto, no vamos a hacer mucha sal. Ay, 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 ay. Tacos. Nada. Parejos son. Ay, qué partito. Ay, ay, ay. Parejos unos tacos para que hagan... Yine vos vas a jugar, pues. No, 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 no. ¿Qué salón? No, 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 no. Y yo medio bajé a la cámara y... No, no, claro que... Me da, qué es así. Me da, qué es así como que... Nada, te camas acá y yo. Así se tiran los tiros Por culpa de él Están perdiendo Ahí viene el mejor jugador de todos Tapesco No me van a preguntar por qué Los hechos Hablan por sí solos Y ahí están las muchachas Que no pongan quietas Bueno, sí termina nuestra aventura del día de hoy Así concluimos Así que lo bueno es que nos divertimos Nos requemamos mucho Todo Rojoando Y es una cara de sueño terrible Me vino a conocer por primera vez Y esto es muy interesante Yo siempre he hecho que las experiencias nuevas son buenas ¿A que sí? No es como la gran cosa Pero también nos necesitábamos cosas Como nos harán cosas Y conocer Bueno, es como que vengas directamente a pasear a un lugar A conocer Ajá Es medio a conocer Entonces nos ponen 100% como a pasear Es otra cuestión Ajá, ¿va a que sí? Ajá ¿Va a que sí? Bueno, pues miren, ahí tenemos el río Lento Así como no Bueno Yo creo que todos nos dejaron ya Siento que algún día vamos a hacer Vamos a ver Por aquí Por estos lugares Y vamos a mostrar una cuestión Por todos esos lugares que veníamos viendo cuando veníamos en el bus Sí, ya sabes que se nos va a conceder Así que nada Este Creo que despedimos el video hasta aquí Porque Porque sí Nada Nos vemos Gracias Gracias